¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Francisco Nahuel Jiménez Silvestri de la Escuela Primaria Número 44 Hermosina Garro de Martí de sexto grado B. Hoy les vamos a presentar unas riquísimas empanadas bien chaqueñas como lo hacían las mujeres bien argentinas de nuestra época colonia. Tenemos 700 gramos de carne, cebollita de verdeo, perejil, morrón, 5 cebollitas, pimienta, sal y 5 huevos. Tengo una sorpresa. Le voy a presentar a mi mamá, la querida Negra Tomasa. ¡Ya se acercan tamboriles! ¡Hola, Negra Tomasito! ¡Hola, mamá! ¡También! ¡Quítate, quítate cocinar, Patroncito! Una riquísima empanada como en la época colonial. ¡Pero vamos a ponernos a hacer, Patroncito! ¡Ya se acercan tamboriles! ¡Y los negros a bailar! ¡A bailar! ¡Patroncitos que están libres y se están terminando ya! Este ya está el mejor. Bueno, ahora vamos a cortar los 5 huevos. Tenemos también harina de 600 gramos, un poco de margarina y sal al burco. Vamos a cortar la margarina. Y de ahí ponemos el agua tibia. Y amasada. ¡Está puede salir riquísima, riquísima! Vamos acá amasando la masa con la Negra Tomasa. Con estos ingredientes que le hemos dicho anteriormente, salió esta riquísima empanada bien chaqueña, bien argentina. ¡Que viva la patria! ¡Suscríbete al canal!